¿Qué tal? A todos los amigos y fans de la página de Hardworking Urban Blood y hoy estamos con Vega aquí en el salón Arena Dambian, listo para todo. ¿Cómo te sientes Vega? Increíble tu traje, ¿qué les quieres decir a tus fans de aquí de la Arena Solis y de todo Puebla que te siguen? Así es, pues miren, esto se va a poner muy bueno y qué bueno que la gente está asistiendo, miren, si puedes ver, pues sí está reaccionando. ¡Increíble! ¡Wow! Oye, sí, veo que casi se llena, ¿eh? Y dime, ¿contra quién vas el día de hoy Vega? ¿Qué esperas de tus rivales? ¿Qué les tienes para ellos? Así es, pues yo ahorita estoy buscando a Pequeño Joker porque todavía estas cuentas siguen pendientes, así que no se lo pierdan, se va a poner super. ¡Súper! Pequeño Joker preparadísimo, quien pierda hoy me parece que pierda la máscara o la caballera, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, pues va a ser un gran desarrollo increíble. Los hemos visto en la Arena Solis, pero ahora te gira por aquí en Tateán, así que mucho éxito. Ojalá se lleve la victoria y algún saludo que quieran mandar a la banda. Para toda la afición y ya saben, sigan la página y recuerden, ¿quién dijo viejo? Eso, Vega y check-in, check-in. ¡Sí, súper chido, súper gusto! Muchas felicidades y sigan a Vega, uno de los mejores aquí en la ciudad de Puebla. Gracias.